Es una tradición sumamente importante en nuestro estado. En Tabasco no es nada más una feria, sino viene de una tradición de la época de Garrido Canabal cuando hace una exposición de cada uno de los municipios aquí en el estado. Y entre esta exposición, así como tipo las exposiciones universales, yo creo que él había visto, había leído sobre estas exposiciones universales que se hicieron y que estuvieron muy, que fueron muy importantes en otras partes del mundo. Entonces él quiso replicarlo a nivel estado y entonces llegaban cada municipio a exponer lo que producían, lo que comerciaban. Y eran las mensajeras del progreso. Y había y empezaron a invitar a las chicas de oriundas de esos municipios a que fueran como mensajeras del progreso porque llevaban lo que estaba haciendo.